Acá a mi izquierda está con vosotros el ingeniero Ariel Salmuntini y él va a decir algunos conceptos sobre la importancia que tiene la obra que estamos realizando del cambio de red. Bien. Bueno, buenos días. Más que nada era para informar el avance en donde estamos hoy trabajando. Estamos trabajando por calle Utrich. Hemos ya avanzado sobre lo que es la vereda norte desde Scalabrini hasta lo que es casi Belgrano. Todo ese tramo ya está habilitado, ya está funcionando, está conectado con la red antigua. Se demoró un poco por el hecho de las condiciones climáticas que estuvimos con varias lluvias y demás y ahora estamos avanzando hasta Beigar Sock. La idea es terminar eso y ya tenemos comprado todo lo que es para la vereda sur, toda la cañería. Es decir que ya tenemos para este año todo en condiciones como para seguir con la obra sin problemas. Es decir que los tiempos se están cumpliendo. Los tiempos se están cumpliendo. Las demoras son por cuestiones climáticas y no por otro tipo de circunstancias. ¿Se encontraron con algún otro agravante para sortear obstáculos subterráneos? La problemática que tenemos es que digamos son veredas angostas y tenemos mucho lo que es alumbrado público, lo que hay también está lo que es pluvial, la cañería vieja de agua, lo que es gas, cloaca, entonces el espacio no es tan cómodo, entonces en muchas partes hay que trabajar excavando a mano en vez de con la retropala. Pero así todo el ritmo se mantiene en buena forma. Al día de hoy tenemos hechas 120 cuadras más o menos, lo cual representa un 10% de la totalidad de la red a cambiar. Y llevamos un total de dos años de obra. O sea que tenemos también bastante por delante. Pero bueno, digamos, se ven las mejoras de lo que se está haciendo, sobre todo lo que es la presión al sector sur, ha mejorado mucho y se va trabajando de esa forma, buscando siempre mejorar las condiciones y abordando los lugares que son más críticos para ir solucionando los inconvenientes. Mientras se hace la obra también se hacen los planos. Sí, lo que se está haciendo, porque la cooperativa al día de hoy no tiene plano de la red existente, entonces a medida que se va haciendo el recambio se van plasmando y está esta información queda en la cooperativa y también se le da al municipio y al consejo como para que quede registro de lo que se está haciendo.